hola parceros como están bienvenidos a su canal los maestros del mis clip buenos días buenas tardes buenas noches es en donde se les envío un fuerte abrazo un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos este vídeo es presentado por shitter cake creator el día de hoy te traigo la noticia la primicia del adelanto de cuál será el banner que será anunciado en próximas horas a las 8 de la mañana hora servidor para llegar el próximo miércoles a la versión global cuál será este banner pues ya te lo voy a informar pero antes tú sí tú que está bien este vídeo por favor regalamos una suscripción una suscripción online no va a ser nadie me ayuda muchísimo crecer apoyemos la labor de los creadores de contenido así que como primicia te invito a ver ese vídeo ya muchos pensaban que se iba a anunciar a loco de libra divino que nos iba a llegar este caballero divino que va a llegar a cambiar el meta junto a shura sapuri pero te tengo una noticia para el día de hoy no será anunciado que llegará el día miércoles doco divino así es no será anunciado y como pueden ver en la pequeña imagen que muestra en pantalla te estoy mostrando cuál es la unidad que llega y es nada más y nada menos que al devarán de toro divino el toro divino regresa a el banner de la versión global nos llega desde el día miércoles 6 de octubre hasta el día miércoles 13 de octubre sí que espero que te haya servido esta noticia para que te informes antes de que salgas a trabajar a camellar a laborar a estudiar o lo que sea para que esté informado con anterioridad y no tengo que estar esperando que sean las 8 de la mañana para poder ver cuál es el banner así que este es mi servicio y me aporta la comunidad informarte y también te digo el día de ayer pasé un videíto de adivinaciones al cual guiño guiño no era adivinanza ya sabemos cuál era así que acertamos u otra vez galva acertó sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales sean felices y galva le dice ahí hasta la próxima nos vemos este vídeo fue presentado por si